Cadena 100 es la radio de la mejor variedad musical y nuestros invitados son unos de nuestros imprescindibles porque cuando me siento bien no importa que llueva y sobre todo si hay un poquito de pan y mantequilla, algo de echarse a la boca. Hoy tenemos con nosotros al 50% de Efecto Pasillo. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar aquí. Que venís hoy por aquí para presentarnos algo. Tenéis nuevo sencillo entre manos. Lo último que nos ofrecisteis fue esa versión de I Wanna Love You de Bob Marley, que es muy en vuestra línea, así como de buen rollo, de ese puntito reggae que tenéis en muchas de vuestras canciones, sobre todo las más populares. Y de repente lancéis este tabú, que así se llama, y que es como un punto de inflexión o por lo menos un cambio de estilo en esta canción en concreto. Sí, bueno, surgió esta canción, tiene ese toque nostálgico, por llamarlo de alguna manera, melancólico, pero la canción sigue vestida de ritmo, sigue manteniendo el ritmo, aunque habla de algo un poco más, como digo, melancólico. Pero, no sé, es una canción muy bonita, además un pop como muy actual, una producción diferente, y decidimos apostar por ella porque es una canción que nos gusta muchísimo. Y como decía, ¿es algo puntual o es algo que se estáis planteando? ¿Un cambio de estilo, una nueva era en efecto pasillo? Bueno, a nosotros nos ha gustado mucho siempre jugar con los estilos, no encasillarnos tampoco, aunque es verdad que tenemos como un sonido muy característico ya con el paso de los años, pero sí que nos ha gustado movernos un poco entre diferentes estilos, y cuando encontramos con una canción o hablamos con una canción que nos gusta mucho, pues la intentamos llevar a su máximo exponente, y creemos que esta canción, en este estilo y en esta atmósfera, es donde suena mejor, no sabemos si haremos otra canción del estilo o volveremos... Bueno, vamos a sacar un EP ahora, el día 13 de diciembre, que estará conformado por cuatro canciones, donde hay estilos diferentes, está tabú, pero luego hay canciones que siguen recordando un poco más al nuestro, algo más latino también, o sea que un poquito de todo. Voy a leer la definición de la RAE, que el tabú es la prohibición de tocar, mencionar o hacer algo por motivos religiosos supersticiosos o sociales. ¿Hay algún tabú en vuestra vida, chicos? Yo estoy intentando cada vez más quitarme los tabúes, la verdad, porque creo que al final tener tabúes entorpece, entorpece la comunicación, y yo estoy en un momento de mi vida ya que ya tengo que decir las cosas libremente, ¿sabes? Porque eso de estar tapando, tapando, lo que pasa es que tampoco, lo que decía Javi hoy, lo habíamos hablado con respecto a esto de él, tampoco, o sea, vamos a evitar el sincericidio, ser sincero está bien, ser honesto está productivo, pero el sincericidio tampoco es necesario. Fuera tabúes, pero tampoco pasarse de la RAE, ¿no? Hay un término medio. Hay en el equilibrio. ¿Y hay algún tabú de esos que sí que hayáis tenido en el pasado y que ahora digáis? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿O por qué estaba yo obsesionado con ese asunto en concreto? No sé, como banda, no lo sé. No, no sé, a ver, a veces ha supuesto un tabú, no sé, ahora tú me ayudas a lo mejor a hacer, no sé si va por ahí. Nosotros siempre éramos una banda muy cañera, hacíamos antes de pan y mantequilla, mucho antes, hacíamos rock, metal y quizás para, yo sentía como un tabú el hecho de que después de que llegó pan y mantequilla nuestras vidas, que llegó para quedarse, por suerte, yo sentía como un tabú poder hablar de que antes éramos más cañeros, más rockeros y tal, porque era como si esta gente, como si nos hubiéramos vendidos. Y entonces después perdí el miedo a eso y digo, ese tabú ya no existe porque es que realmente no era un venderse, era un encontrar un sonido propio. Entonces quizás era un tabú, no sé, como lo vives tú, eso, musical, musical. A Juánez le pasó lo mismo. A Juánez le pasó. Juánez también venía de un origen mucho más rockero y cañero, ¿sí? Y también he escuchado varias entrevistas en las que él habla de eso, ¿no? Y al final, bueno, son los orígenes, las influencias de cada uno y tampoco hay que arrepentirse ni, o sea, hay que disfrutar del camino y si uno va encontrando su camino y su sonido, pues adelante, ¿no? Pero al final, o sea, seguimos siendo rockeros porque aunque tengamos un sonido más popero o tipo pan y mantequilla o lo que sea, al final en directo, no sé si has tenido la oportunidad de vernos, pero en directo somos caña pura, ¿no? Entonces lo llevamos a ese terreno. Y además lleváis 17 años en el mundo de la música y habéis vivido como una transformación, ¿no? Porque todo esto ha cambiado bastante. De hecho, acabáis de hablar de que lo hacéis nuevo sencillo, nuevo EP, volvemos a los EPs. ¿Cómo estáis llevando todo esto de que parece que volvemos al pasado, pero ahora lo nuevo funciona así? ¿Os estáis acostumbrando a esta nueva línea en el mundo de la música? No tenemos ni puñetera idea, a ver, se supone que las plataformas invitan, obligan a lanzar sencillos porque es que ya las canciones son tardes, en una semana ya están 300.000 canciones otra vez, ya es vieja, ya no hay novedades, entonces claro, esa inmediatez del mercado nos obliga a lanzar single, pero es que nosotros somos de discos, entonces bueno, algo intermedio. Y pues mira, esta vez, ¿por qué no hacemos un EP? Entonces hablando de cómo lo hacemos esta vez y tal, le damos, oye, ¿por qué no hacemos un EP? Y a veces, es raro que sí, un EP de tabú, hacemos cuatro o cinco temas, después lanzamos otro EP en 2025, dos, y así tenemos previsto sacar varios EPs, cuatro concretamente, entre diciembre de este año de 2024 y principio de 2026. O sea, que ya tenemos ya un año, un año de vista. Todo ya repartidito, pensadito. Vamos a ver después con lo que va... Cómo evoluciona la industria de la música, que también puede que cambie en estos meses. Así o bueno. ¿Hay alguna canción de estas grandes, míticas de Efecto Pasillo que, aunque todo el mundo la disfrute, todo el mundo la cante, sea imprescindible en los conciertos, vosotros le tengáis un poquito ya de tierra como diciendo, bueno, a ver, vamos con ella. ¿Tú tienes alguna? No, yo la disfrutamos todas. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay una canción que a mí me gusta mucho tocarla en directo y siento que la gente la recibe muy bien, que dice Te Vienes a Bailar, que fue single y también hicimos buenos números y tal. Y siempre que la planteamos para la analogía, yo siempre digo, vamos a tocar Te Vienes a Bailar, y ellos dicen, ¿otra vez esta? Y digo, no sé, a mí me gusta. Entonces yo creo que igual esa es un poco la que... Sí, puede ser de las que tenemos así, de las más conocidas. Luego las otras, cuando me siento bien, no importa qué yo, varias mantequillas, esas son ya de la gente, entonces es imposible no tocarlas. Es que se vienen tan arriba que yo no he sentido eso, yo no he sentido eso de cantar, de cansancio, de, ah, si es verdad que después no llego a mi casa y me pongo a tocar para ni mantequillas, si es verdad, no importa qué yo, no sé que tenga gente delante, que les apetece escucharlas, pero esas canciones, la gente se viene tan arriba que es precioso tocarlas, la verdad. Y al contrario, ¿hay alguna canción de estas que vosotros pusisteis mucha, o bueno, las focalizasteis muchísimo, muchísimas ilusiones en la producción, en todo, y de repente visteis que se diluyó, que no terminó de enganchar a la gente? La mayoría, ¿no? El resto, lo que no, las canciones que no conoces, pues esas. Mira, no sé, a ver, han pasado varias desapercibidas, que yo confío mucho en las canciones y como nos venimos muy arriba, algunos más que otros, porque siempre hay diversidad de opiniones, pero no sé, yo me quedé con ganas de que, por ejemplo, una canción del último disco que hicimos, funcionaran mucho mejor las cosas del querer, por ejemplo, pero de las más antiguas, no sé, no sé, Tiembla la Tierra, que le da nombre al disco, es un temazo, es una canción que a nosotros nos encanta, la hacemos en directo, o sea, no falla en directo, y nos encanta tocarles un temazo para escuchar en el disco, pero no. No, pero después a la gente sí le gusta, sobre todo a nuestros seguidores y tal, sí que Tiembla la Tierra la tienen como una de sus preferidas, yo creo, aunque no haya sido single o no haya sonado tanto en la radio, no sé, hay un poco de todo. Hay una cosa que yo me he dado cuenta, como papi que soy, los niños adoran vuestra música, no hay baile de fin de curso, fiesta infantil en el que no suena alguno de vuestros temas, que se los bailen, que ¿no habéis pensado en alguna ocasión hacer algo más dirigido concretamente a los peques, al público infantil? Bueno, hemos hecho cosas relacionadas con colegios, hemos hecho concursos de la mano de un amigo, muy buen amigo de Javi, se llama Javier Santolalla, que es científico, es físico, es partícula. Y hemos hecho cosas en colegios, siempre estamos en relación con los colegios, mi mujer es maestra, entonces bueno, hacemos cosas por ahí, estamos preparando cositas para los próximos meses, muy interesantes, eso todavía no se puede contar, ¿no? Sí, sí, el tema del interestral, vamos a participar en un festival que es brutal, que se llama... ¿Estármuz? Estármuz, que se celebra este año que viene en La Palma, en la isla de La Palma. Entonces Javi junto con Santolalla empezaron a darle vueltas al asunto y tal, no sé qué, oye, ¿por qué? Y nada, al final vuelve a La Palma de ese festival y entre medias vamos a hacer temas pedagógicos con los niños, en institutos, creo que en institutos más que en colegios. Entonces al final siempre está presente, es una pasada el tema de los niños, yo creo que la energía esa es positiva. Y algo bastante relacionado con esto está el hecho de que composicéis una canción para la última peli de Santiago Segura, que también está muy enfocada para el público infantil, que de hecho él participó en la composición, ¿cómo fue ese momento con Santiago Segura? A ver, han sido varias ya, porque creo que la película tiene cuatro, o sea, las sagas son cuatro, en la primera de ellas creo que participamos con Cuando me siento bien, tal cual estaba, y después a partir de la segunda Santiago nos trajo una idea que terminamos de rematar entre él y nosotros, luego para la tercera hicimos un mix de la primera con la segunda, para la cuarta más de lo mismo, o sea, él también participa mucho en la composición de las canciones de la película y al final acabamos haciendo como un mix, y bueno, es una experiencia muy bonita la verdad, que nuestra música esté en el cine y sobre todo una película tan tan guillera y tan familiar como la de la saga de Padre No hay más que uno, así que estamos súper encantados, la verdad, ¿sabes? A ver si te llaman para la siguiente. Sí, seguro, porque esto yo me da a mí que no sé qué da, bueno, de trilogía ya son cuatro, esto va para largo seguro. Y una pregunta que es ineludible, en redes sociales os vemos con otras inquietudes, de hecho, por ejemplo, tú, Iván, lanzas canciones en solitario, un proyecto, no sé si paralelo o bueno, paralelo, ¿qué seríais si no fueseis músicos? ¿A qué os dedicaríais ahora mismo si no estuvieses delante de las cámaras de cadena 100? O sea, si no tuviéramos la posibilidad de ser músicos, pues puede que a la enseñanza, sí, puede que a la enseñanza, entender, sí, estar relacionado, no me gusta, hablar, comunicarme, aprender y enseñar de los niños, además, sí, compartiríamos horario mi mujer y yo, pero no vendría bien. No sé, yo creo que sí, si no tuviéramos la posibilidad, pero yo espero que no sea necesario nunca. Javi, ¿y tú? A mí me gusta mucho todo el mundo audiovisual, de hecho, tengo una productora también que hago cosas de cine, bueno, no de cine, pero de mundo audiovisual, hago vídeos y demás, entonces yo creo que intentaría... Videoclips, incluso, para los artistas. Exacto, y entonces intentaría un poco tirar por ahí, pero vamos, lo que más me gusta es hacer música, estar sobre los escenarios y bueno, y luego saco esos ratitos para hacer algo diferente. El cine me ha encantado siempre, o sea, me encantaría hacer películas grandes, me encantaría irme a una subproducción tipo Señor de los Anillos o una de estas, ¿sabes? Irme siete meses a Australia a grabar una película, la verdad que me gustaría mucho. Aunque sea maestro, me invito a que me... Ah, vale, también me llames como doctor. Sí, porque el mundo de interpretación también se va, ¿no? Sí, sí, sí. Y te iba a decir, ahora que tenéis contacto directo con Santiago Segura, también podéis ahí, ¿no? Pues sí, a mandar algún mensajito de vez cuando. A ver, a ver. Pues para ratitos, este que acabamos de pasar con Javi y con Iván, con el 50% de Efecto Pasillo, para presentarnos ese es su último sencillo y el avance de un EP que está a las puertas, ese tabo. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Un placer, gracias. Nosotros de Cadena 100. Muchas gracias. Gracias.